Me compré este disco duro mecánico de 18 terabytes de la marca Toshiba. ¿Valió la pena? Yo no lo tengo claro. Primero mira el video para que entres en contexto y luego me das tus conclusiones. Ellos tienen cuatro modelos de esta categoría. N300, N300 Pro, X300, X300 Pro. Los modelos de estas capacidades están sellados completamente y por dentro tienen helio. Ya vamos a hablar del helio. Ahora, entre X300 y N300, diferencias. El X300 al ser optimizado para escritorio debería de estar indicado más para estresarlo en apagados, en ciclos de apagado y encendido. Y el N300 al ser para NAS debería de tener más robustez en cuanto a resistencia a las vibraciones y permanecer encendido 24-7. Ahora, todo esto es según ellos. Estos son los parámetros que admiten y para mí, yo creo que todos son el mismo. Yo creo que la única diferencia entre el N300 y el N300 Pro es la garantía nada más. Yo no creo que estén haciendo un proceso de producción distinto para cada uno, uno para esto, uno para el otro, no creo. Pero bueno, es posible. Si se venden así en esa gama, será por algo. MTTF es el tiempo medio que ha rendido en las pruebas antes de dar una avería. Yo entre estos cuatro modelos tomé el que estaba en descuento. Y ya está el N300, $299, 18 TB. Lo pagué en Amazon por ese precio en ese momento. No sé cuánto está ahorita. En la descripción yo dejo los enlaces siempre de todo lo que tengo aquí. Lo saqué de la caja. Pesa 680 gramos. Lo instalé en mi PC personal para probarlo primero. Este video lo patrocina Cupcase. Recuerda que con el código ACA tienes un 25% de descuento en licencias, en llaves de activación OM para Windows 10 Pro y Windows 11 Pro. No hay que instalar nada. No hay que ejecutar comandos dudosos. No hay malware. Solo abres aquí donde dice activar Windows y hay un cuadro donde escribir la llave. Copias y pegas aquí. Aceptar. Windows se activa desde los propios servidores originales de Microsoft. Tema resuelto. Puedes formatear y reinstalar todas las veces que quieras. No hay ningún problema. Siempre y cuando sea en un mismo PC. En la misma placa madre, digamos. Cupcase. Código ACA. Enlace en la descripción. Continuamos. Disco duro. Ventajas de un cacharro de estos. La más evidente, el costo por byte. Es más barato. 18 TB me quedaron por menos de 17 dólares por cada tera. Pero también el costo de la conectividad. Eso es una ventaja. Tener 18 TB en un solo disco te da una comodidad tremenda en el medio físico. Alimentar, transportar, circulación de aire. Ocupas menos espacio. Consumes menos energía. Haces menos conexiones que si tuvieras, por ejemplo, 3 discos de 6. Vamos a poner. Y después tienes que hacer RAID y cuántos discos más. Así, no, no. Desventajas. Esta también es evidente. La velocidad. 225 MB por segundo. Qué lento es esto. Necesitas unas 20 horas corridas para llenarlo. Es como un terabyte por hora. Es muy lento en comparación con un SSD. Incluso con un SAT. Así que si necesitas la velocidad, claramente esta no es la opción. Yo lo tengo para guardar mis clips. Así lo puedo dejar allí en original todo en 4K. En máxima calidad, sin problemas. Si necesito un clip viejo, tengo todo ordenadito. Y lo voy sacando para edición cuando lo necesite. Tengo proxys de todos los videos. Proxys son versiones más baratas. Más baratas. Más pequeñas de los mismos videos. O sea, versiones codificadas que ocupan menos espacio. Que las tengo como aparte para saber cuáles son los clips. Pero cuando necesito el 4K, él vincula directamente con el que está en el disco duro grande. Algo que molesta mucho si lo vas a usar en una torre que tienes al lado es el ruido. Desde que no usamos más discos duros de manera habitual, nos acostumbramos a la tranquilidad. Créeme. El único ruido que hacía la computadora era el ventilador cuando se activaba todo a millón. Pero disco duro, de eso ya me había olvidado. Y resulta que ahora lo vuelvo a tener y peor. Créeme que el ruido se puede volver insoportable. Pero como está destinado a usarlo en un NAS. Y normalmente el NAS lo tenemos lejos en la red. No lo tenemos pegado en la oreja. Entonces esa desventaja quizás no sea un problema para casi nadie. Pero te lo digo también de una vez por si acaso para que sepas. Ahora el tema del Helio. Vamos a hablar del Helio. Busca información y es muy difusa. Tanto en inglés como en español no hay un reportaje claro. El mejor escenario dice que son excelentes y es de muy alta calidad. La marca indica que le ponen Helio a los discos de alta capacidad. Y lo sellan bien, bien con tecnología muy avanzada para que no se escape. Con unas técnicas increíbles. Algunos por fricción, otros por láser. Depende de la marca. Hay tres parcas nada más. Toshiba, Seagate y el otro. ¿Cómo se llama? Western Digital. Total que tienen muchísimos platos. Están a una distancia muy pegadita. Está el cabezal ahí. Y eso solo lo consiguieron hacer funcionar así. Con Helio y que trabaja mejor. Y es más rápido y mejor calidad. Y duran más no sé qué. O sea para la marca eso es una maravilla. Y te lo venden como lo mejor del mundo. Pero también hay otro escenario que indica que estos discos duros con Helio se van a estropear indudablemente sí o sí apenas termine la garantía. En el PRO la garantía es de 5 años. Según dicen por ahí, los átomos de Helio tarde o temprano se filtrarán a través de los materiales sólidos. Incluso a través de los metales, de todo. No solamente de los sellos. Es que esto es cualquier cosa. O sea que no existe un material que no sea permeable. Sobre todo para el Helio que tiene los átomos tan pequeños. Que finalmente se irá filtrando poco a poco en la atmósfera hasta que desaparezca y pierda presión. Y ya el disco duro no va a poder funcionar bien porque es imprescindible este gas para que pueda servir. Luego encontré otras explicaciones aún más pesimistas. En las que me dicen que el disco se vuelve totalmente inservible porque al perderse el Helio. Crea como que una presión negativa por dentro. Y hará que los platos y el cabezal pierdan la separación y choquen. Yo no sé qué tan cierto es esto, ¿ok? Así que estuve buscando un químico, un físico que me lo explique. Y lo que se me ocurrió fue... Bueno, es algo muy complejo y lo que hice fue subir un TikTok. Y pedí que algún científico me lo explique. Tú sabes que allá en TikTok hay científicos que reaccionan. Bueno, son los mismos que están en YouTube. Pero allá te reaccionan directamente. Primero lo que recibí fue comentarios de muchos usuarios. Usuarios normales de la audiencia que no son creadores de contenido. O sea que no puedo comprobar su identidad en la mayoría de ellos. Desafortunadamente. Me escribieron diciendo cosas totalmente contradictorias unos de los otros. Hasta se pelearon ahí. Que es imposible que el Helio se escape. Que el Helio no puede escaparse así. Muchos aseguraron que son físicos, que son ingenieros, que son no sé qué. No sé, pues. La verdad es que no sé. Otros me han dicho que trabajan en empresas de no sé qué metalmecánica. Incluso un amigo, este sí es para mío, me dijo que trabajan en una empresa de resonancia magnética. O que vende equipos para enfriar resonancia magnética. Algo así. Que lo enfrian con Helio líquido y que lo tienen en unos contenedores que es imposible que se escape. Y bueno, que el punto de fusión es que se acerca al cero absoluto. Porque no sé qué. Ya no sé. Los discos duros están a temperatura ambiente. Están a 30 grados funcionando aquí tranquilamente. Están en estado gaseoso. Así que no sé. No sé qué presión tiene. No sé si se puede escapar o no, la verdad. Demasiadas opiniones contradictorias. No puedo confirmarte si realmente eso va a suceder o no. Desde los más pesimistas hasta los más optimistas. Sí, porque en los comentarios etiquetaron químicos, físicos, ninguno me paró bola. Pero hubo uno que sí me respondió. Que es una gente que es profesional en eso. Que tiene un negocio de recuperar datos. Que se llama BIS Recuperación de Datos Perú. Muchísimas gracias BIS por esa video respuesta. BIS son gente profesional. Se dedican a eso. Se dedican a eso. O sea, tienen conocimiento de causa. Y sí. Lo primero que me confirmó es que los discos sí son mucho mejores. Y tienen un excelente rendimiento y fiabilidad. Durante su vida útil. Repito, durante su vida útil. Me confirmó que efectivamente esta vida útil no es muy larga. Los rumores son ciertos. Y estos discos no van a durar toda la vida. No sé cuánto duran, pero no va a ser toda la vida. Como si están durando muchos de los discos atmosféricos. Los de antes, los de siempre. Pues los que no tienen helio. Con durar no me refiero a que los viejos no se dañen. No, no. Los viejos se dañan. Sino que se puede rescatar algo de ahí en caso de pérdida. En cambio, estos de helio no. Pierden el helio y prácticamente es pérdida total. Vienen sellados completamente. No es que lo desatornillan y tal y lo revisan. No, no. O no sé. Según es poco a poco que avisan a través del Smart. En este Tochiba no encontré ningún parámetro de presión de helio en el Smart. No sé si tendrá sensor. Cualquier cosa, si tienes este problema, dejé por aquí en la descripción el enlace al TikTok del amigo que me respondió. Vale la pena ver su video. Hey, un momento. Este video lo grabé hace una semana y estaba programado. Y ahora tengo una actualización después de editar. Así que metí este pedacito y lo volví a subir. Breaking Vlad, el químico, también me reaccionó. ¿Ok? Vale la pena mencionarlo. Y básicamente dice lo mismo. Que los fabricantes han desarrollado una tecnología muy avanzada para garantizar el sello por 5 años de uso. Y que en realidad hay otros factores mucho más importantes y delicados que pueden estropear el disco. Total que el helio sí se escapa. O sea, ya son varios que me lo confirman y un químico también. Y que con esta tecnología solo nos garantizan 5 años. Ya lo dijo. Continuamos por donde iba. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que esto lo acaban de fabricar. O sea, sí, los discos con helio tienen 10 años de historia, sí. Pero yo lo compré y me llegó y dice fecha de producción 2024. O sea, es nuevo. Como que es verdad que lo compren y le meten el helio. Una cosa así, no sé. No, no, no. Es mentira. Pero digo porque son nuevos. O sea, se ve que lo acaban de hacer. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando uno se decide por un HDD en lugar de un SSD. Aparte de lo del costo por terabyte. Es por el hecho de la fiabilidad, ¿no? Se supone que se daña un sector y uno más o menos resuelve. Se aísla, se recupera. No es algo tan dramático como en el caso de cuando un SSD se daña. Que si llegase a romperse eléctricamente se perdió todo y valió nada. Entonces, claro. La ventaja del disco duro es precisamente esa. Y estos discos duros no la tienen. Entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué tengo yo que calarme un disco duro que es lento? Que hace ruido. Que es pesado. Que es fastidioso. ¿Para qué? Si al final la única ventaja. Aparte del costo por terabyte. También hay que decirlo. Que es barato por terabyte. Aparte de eso. Si la única ventaja es que no se rompe tan fácil. O sea, que no se rompe tan fácil como un SSD. Resulta que estos sí. Que pierden el helio y se jodió. No. No. Entonces, ¿cuál es la ventaja? No. No sabía decirte. Hay que usarlo más tiempo. Y el tiempo dirá. Estos son los años de garantía. Ya veremos si valió la pena. Es muy pronto para saber. Pero hasta ahora bien. Genial. Vente todas mis cosas allí. Recomendaciones. Yo no te voy a decir que medio es más fiable. Si un sólido o si un mecánico. No sé por qué. La verdad. Los discos sólidos. O sea, los SSD han demostrado mucha fiabilidad. Dan la talla muy bien. Ya sé que hay mucha discusión allí. No voy a entrar en eso ahorita en este momento. ¿Cuál de los dos será mejor para recuperar en caso de fallo y todo eso? Te voy a decir. Si vas a comprar un disco. Compra dos. Lo siento mucho. La fiabilidad solo se gana con redundancia. Es decir, con RAID y con respaldos. Compra dos. Compra tres. Compra cuatro. Compra cinco. Pero redunda. Redunda siempre. Nunca confíes en un solo disco o en un solo dispositivo. Da igual si es SSD o lo que sea. Nunca confíes en uno solo. Compra de a dos. Haz copias de seguridad. Y redunda. Redunda todo lo que puedas. Cualquiera tiene dos espacios de 3.5 pulgadas. Cuesta plata, sí. Pero son 18 teras. Así que pon un disco de espejo del otro y tienes el problema de la fiabilidad un 90% resuelto. Es muy arrecho que se dañen los dos a la misma vez. Eso no pasa. Yo, por ejemplo, quisiera usar uno. Quisiera probar distintas marcas. Un Western Digital, un Seagate. Que sea un espejo del otro. No importa. Poner el Toshiba espejo de un Seagate. Qué sé yo. Sería como que más interesante, ¿no? Con el tiempo para ver cuál se dañó, cuál resistió más, todo eso. Quizás duran toda la vida, no sabemos. Están fabricados bastante recientes, como decía, según la etiqueta, son de este mismo año. La verdad es que yo me esperaba que fuese algo más rápido. Se supone que esto tiene varios platos por dentro. Al ser de Helio y todo eso, el bus podría soportar 600 megabytes segundos. El disco cuenta con caché. Así que me habría gustado que por lo menos tuviese la velocidad de un SSD SATA. Según Google, se necesita casi un día entero para llenar eso. O sea, para copiar de uno al otro. Digo, a esa velocidad. Copiando así. Qué fácil es sacar cuentas con Google. Ya yo no sé si querré un segundo disco o si más adelante haré arreglos con NVMe solamente. Porque estamos dando de precio. La cosa es que, bueno, con el NVMe tienes hasta 4 TB. Y con el otro SSD, el grande también, hasta 4 TB. Mucha plata. Lo que pagué por este 18 TB es lo mismo que cuesta un SSD de 4. Claro, en velocidad. Uff. Es literalmente, no sé, 50 veces más rápido. No sé, sacar la cuenta. 200 por 5. 5, 10, 15, 20. Yo no sé, 35 veces más rápido será. 40 veces más rápido, no sé. En la descripción de este video hay enlaces de compra de los SSD, de los discos duros. Hay enlaces de todo. Pásate por ahí, revisa, echate un vistazo. Y en mi canal hay más información sobre cómo funciona el RAID. Y hay más temas de almacenamiento. Pásate también por mi canal. Estaré subiendo un video con la teoría sobre cómo funciona el RAID. Los próximos serán sobre cómo configurarlo en los sistemas operativos, en los distintos sistemas RAID-ZER, RAID-DUN. Por tu atención, muchas gracias. Nos leemos en los comentarios.